¡Suscríbete al canal! ¡Resistence! Me agregan a Discord Y una vez verificado Los voy a invitar al servidor Para que conversen Con los cabros y conmigo ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer? Continuar la partida que habíamos dejado hace mucho tiempo Ni me acuerdo en qué estábamos Pero Lo vamos a hacer, ¿ya? Pudimos escapar gracias al desconocido Se sacrificó y enterró al infiltrador de una vez portada Pero con Patrick herido debido a la explosión Otros no hallaron alternativa Tuvieron que reunirse conmigo En el refugio de la resistencia ¡Ah! Estamos en la resistencia, ¿verdad? Había olvidado ¿Verdad que nos pillamos con el Sachernager? Nuestro querido amigo Infiltrador que es el Sacher El T-1000 No, el T-800 El T-1000 es el líquido Para los que Sepan de Concha de tu madre Por un momento Deje de sentir la cabeza Me asusté Pulsando cualquier botón Cinemática Silenciándome Beren Listened to us She could no longer Infiltrate her It was a real threat She decided to take everyone in On her terms The shelter was on high alert But thanks to the intel I gathered in Pasadena We slowed the advance Of the Annihilation line And gained some time Just enough To start preparing The counterattack Creo que Yo Me parece que esto Lo vimos en el live Volver a Pasadena Misión completada Ah chucha Estamos Nuevo nivel Dos puntos disponibles Habilidades Yo no me acuerdo de esto ¿Qué era mejor? Bueno Sigilo lo tengo Es hackear Hackeo Bueno Hackeo es lo mejor Pero bien Si a ver Mochila Ya Si tengo dos puntos Puedo gastar uno En mochila Tres Aceptar Por la mierda De estar hablando Por whatsapp Consigue un 20% Más de experiencia Aprendizaje Rápido Combate Inclusivos 1 No tengo nada En fabricación Bueno Soy el peor Soy el peor Para la fabricación Ya Vamos a poner No Vamos a poner este O Tampoco Fabricamos mucho Bueno Aprendizaje 2 Para después Agarra más experiencia Ya En mi mente Te sirvió ¿Va? Tengo con los Modificadores Por acá Múltiples bombas De silla Provoca Explosiones Simultáneas ¿Cómo se corre? Sargento Aris Ah ya soy sargento Estamos brígidos Somos sargents Fachás que la gráfica Tiene como una Una leve Desgaste De la imagen Por Creo que lo hicieron A propósito Para Asemejarlo Un poco A las películas O estoy mintiendo Que es bastante probable Oh Janifer Oye y aquí Esto Aquí ya pasó Algo No Yo no me acuerdo Si Tengo ruido Del infierno Ya Ahora sí ¿Cómo está Patrick? Ya Preguntémele por el hermano ¿Por qué? Puta Tu cachada Hay que ser sentimental Aquí Ah Ah Tú sabes Tú sabes Tú te das cuenta De la wea ¿No es cierto? Pás Patrick Pás Patrick Pero si no tiene Nal Pendejo de mierda Recompénsame a mí Yo necesito cosas Estoy escuchando Unos ruidos del infierno De nuevo Ah no tengo que dejar Apretado Vamos corriendo La velocidad De la luz Chato Tomarle la wea Rivers DIN 46890 Hola El comandante Está esperando En la sala de control Sgt Perrito El mismo que está Más grande O es otro Hola Perrito Perro culeado Weán No reacciona a nada El otro El Batman ¿Dónde van a encontrar Esta mierda? No entiendo ¿Cómo trajeron Ese buggy Aquí? ¿Un weón El otro El Batman? ¿Quiénes son Estos weones? ¿Por qué los conozco? Tres ratas De verdad ¿Qué? I'm just Catching up With Mark I'll get back to work In a couple of minutes No le dirás qué cosa no le voy a decir. No me acuerdo de nada. Ahí hay unos homosexuales. Aquí hay un viejo feo. Ahí está el viejo. Este es el... No importa un pico hablar con el Ryan, güey. ¿Quién está loco? ¿Qué onda, po? Tu hardware. Tu hardware, pede. Oye, pues este tiene los tres hoyos. Ah, tiene los... Y... Esta no la tengo. Esto. Plasma de riel. Las de pulso de plasma de primera generación. O podríamos cambiarla por... Después la aplicamos. Ehm... un poquito mas de las... no se wea que son estas wea? si tiene una amplia onda expansiva no comprendo ya ya compramos el plama eso es bueno vamos ahora de una vez portados a hablar con la... la Chamblers no por dios ¿me? honey, soy la persona más bien ajustada en este lugar deberías preocuparte por lo demás ¿cómo está Patrick? está bien pero no te mataría si lo has visto tú mismo ¿jennifer? estoy preocupada de ella soy la persona que ha pedido a Barron a darle a su equipo un poco de descanso jennifer ha estado ocupada descargando sucesos para los soldados y ella no tiene tiempo para saber y luego finalmente ha tenido un día que hueona ¿hay algo que necesitas? no no tengo que decir la resistencia es bastante mejor no me digas que me gustas correr errands para mí no creo eso por un segundo y ¿qué es algo otro que la medicina? honey, no estoy malo te dejo saber si necesito ¿ok? si estoy ofreciéndome de buena voluntad ¿no? ¿qué es la culia? Ryan no está tan caliente pero eso es otra historia cuidado aquí Ryan no está muy fino parece que no pasa nada ahí está el pende... el perrito oh y todavía veo que en dos semanas un perro crece un perro crece en dos semanas a ver permiso dejo de mierda sale está igual el perro no está buena está mal a ver vamos a hablar con el cabrito ¿qué te pasa? a ver ¿qué te pasa? a ver gracias por traer ese choc he estado dibujando mucho estaría tan cansado sin él ¿qué te parece el refugio? ¿cómo te gusta vivir en la espalda? como una hueá me gusta he escuchado una broma divertida ¿quieres escucharlo? oh por dios no espérame no espérame COVID el COVID el COVID COVID 19 no espérame digame un perro crece un perro crece un perro crece es un perro crece es raro es raro lo sé ¿verdad? pendejo culea fome tonto le dije que esté entretenido para no hacerte sentir mal pero una mierda culea basura ¿cómo está Jennifer? ella está fuera mucho pero entiendo ella es un perro crece tengo que ir el perro crece el hueán echando de menos la hermana yo me tengo que ir permiso permiso cabra ¿cómo va la cosa aquí? no te veo muy bien a ti a ti te veo un poco no creo que esté en la misma pieza que el niño preocupante vieja culea enferma ya me equivoqué po espérate espérate memorándum john connor el john connor pero esencial que movilicemos todas las tropas a tu área y dejemos los tres puestos avanzados entiendo las consecuencias pero en cuanto al soldado rival creo que se merece que se tengan una sucesión tal vez un ascenso sea lo igual dejo en tomar la decisión quiero que lo tengas cerca oh weón tal vez yo soy el infiltrado el verdadero si po ya o igual a está está más o menos esta no lo acordaba comandante comandante o ee o o o y o o No, el núcleo. Polanyer siempre atacando al núcleo, las pobres K-Net. ¿Y qué te ha hecho la Scarlett? ¿Historia de Baron? ¿Cómo se ha acabado aquí? ¿Hay que va a acabar aquí o no? La línea de anihilación ha estado en la distancia de la distancia de la ciudad. Suspectamos que Skynet va a interceptar todas las transmisiones de esa dirección. Ya, no hay radio. Estamos muy cerca. Siempre el núcleo, güey. Ya, pero en todo este tiempo obviamente va a tener fuentes auxiliares, güey. ¿Tú crees que una inteligencia artificial que crea robot casi humano va a tener una única fuente de poder a riesgo de que los humanos se enteren, la destruyan y la desactiven? No creo, güey. Oye, ya nos pusimos... Oh, igual le gustó, le gustó. ¿Tú eres sargento, po? Ahora quiero ser el general. ¿Y hacer algo con eso? ¿Tengo que hacer algo con eso? Disculpen. Inclusión, inclusión. No, no, no. Hay un hoyito. No puedo venir por el... Disculpe, comandante. Me voy a meter por el hoyito ya. Lo siento. Wean, hay otro lugar secreto. Ahora sí, wean. Lugar secreto a cagar. ¿Todos tenemos un lugar secreto? Muévenme a esta caja, por favor. Vamos para acá. ¿Para acá era o no? Oh, pillé la vida. A ver, no era por acá. Era por acá no. Acá era. Y volví al principio. Pero bueno. Vamos a jugar, finalmente. Ya cuántos minutos llevo. Ya se me olvidó. ¿Cómo era la temática con las grabaciones? Creo que había que contar el tiempo. Por si acaso. Para que no sea tan largo. Ya. Saliendo del refugio. Bien. Si quieres salir de la zona, vas a estar. Vamos a la misión. Ah, le puedo poner. Ah, le puedo poner. Ah, le puedo poner la mesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un par de aerosol se volvió y caí en contenedores llenados de metal. Empecé a disparar mientras nuestros sistemas de defensa no hicieron nada. ¿Qué pasa con el doctor? ¿Dónde está Alvin? Él todavía está ahí. Bien. Hay una otra cosa. Antes de que me golpeé y me traje aquí, vi algo. No estoy seguro, pero... No creo que es uno de nuestros propios soldados que la Skynet está ahí. No, este guan está delirando. ¿Está la cagada fuera? Espérate. ¿Estoy yo? Como que no entiendo dónde chucha estoy. Ya estoy como de su... ¡Ani! Vamos a rescatar a Alvin. Alvin y la ardilla para terminar el chapter. Para hacer algo de acción. Porque estuvimos o media hora hablando. Ahora sí que hay acción. Cuenta la zorra. Bueno, ahora sí que hay acción. ¿Ahora querían acción o no? ¿Querían acción? ¿Los juegan es de mierda? ¿Desgraciado? ¿Mal agradecido? ¿Los juegan? ¿Los juegan? Vamos de aquí. ¿Qué es el estatus? ¿Qué es el truco? ¿Tiene un terremétro de defensa? ¿Dónde está el truco? ¿No parece funcionar? No parece funcionar. ¿Los juegan? ¿Maten a esos weones? debería poder hackearla. debería poder hackearla o no? vamos a matarla no más mierda me voy a curar hay uno ahí un terminator 1-800 estoy cogiendo aquí hay pet corre no me quedo atascado está matando poncha la lora gastando botiquín mierda excelente weón no, esa weón no la van a matar ¿vamos a matar esa weón? espérate no le hago nada si le doy la cabecita le doy la escaleta ah, espérate ahora sí muerto no voy a escuchar a la lora estoy gastando todos los botiquines, weón muy intenso no tienes que sobregargo a la arma no mierda espérate poniendo botiquín ah el agua es conmigo no mierda me da como me da como poner el 3 como si fuera el látex oh la vi fea la vi fea con la mejor batalla que he tenido en la vida nunca me caracterizado que caracterizado espérate mierda oh weón hace igual que el daño mierda vuelve a la zona de combate estoy en la zona de combate lo que pasa es que en la zona de combate está muy peligrosa oh weón otro chucha mierda mierda ¿dónde? oh weón te enllamas eh weón no sé de dónde mierda me están disparando no sé de dónde mierda me quedé sin munición tranquilo mierda botiquín botiquín ya matando oh se me sobrecalentó el arma por la cresta puro problema eso no sé que me estás hablando viejo estoy recargando tengo que salvar esta misión atacando robot espérenme me voy a poner todo para allá tengo que salvar al Alvin concha la lora ah shit we're too late they're already here oh we're on no importa oh no importa yo ya llego igual tal vez me demore mucho me dijeron que era con tiempo pegándole al bin con el fotito como que les duele harto dónde están los... oh, subió buenísimo oh wea, un impacto crítico, va a cagar espérate que voy a farmear, sí, pues bueno farmeando aquí hay otro vamos a ver al doctor el doctor va a operar albin ya, lo wea, es una conversación íntima pero se han restablecido el filtro para el caerlo que tiene un modo no hostil wea, tenemos un infiltrado a cagar nooo ya concha la lora corre corre por el amor de jesucristo por el dios todo poderoso no miréis, para atrás no miréis, para atrás soldados ok, vamos están dando la vuelta corre nomás Mierda, fulia. Ven, acá. Concha. Morre por Jesucristo. Por el Dios Todoboderoso. Por lo que más crea en la vida. Por los titanes. Por Gaia. Oh, lo logramos. Tenemos un hoyito. Refugio de la resistencia. Hemos perdido todas las ventajas que habíamos ganado. Nos han expulsado al centro de la ciudad. La línea de Aniquilation. Sigue avanzando. Tenemos que probarnos para lo que nos viene. Oye, pero tenemos una rata. Hay una rata. En mi resistencia. Hay una rata. No. Cagó todo. Cuarentena nacional, viejo. Te viene. Lo dije yo. Suficiente emociones por un día. Ya va a terminar la misión. Gracias por salirnos de ahí, Sgt. De nada, hijos de perra. Mal agresivo. Póngale like. Suscríbase. Comparta. No seas cagón. Hola. Revers. ¿Quieres explicarme qué ha pasado? Bueno, quedó la zorra, bobo. Quiero la zorra. Yo fui. Bueno, y está la caña. No sé. Pero ¿cómo es que eso es posible? ¿Qué ha pasado con nuestros sistemas de defensa? Alvin dice que uno de nuestros soldados vino con una orden directamente de ti para reivindicar los sentimientos de target. Para reivindicar los sentimientos de target. Para reivindicar los sentimientos de target. Él dijo ¿qué? Ah, ok. Esto es lo que quiero que te haga. Encuentre a quien sea responsable por enviar esa orden. Todos los messengers tienen GPS de tracción. Así que mantendremos tablas en su lugar. Findlas y traerlas a nosotros. Entendlos. Y Riveres. A pesar de lo que podría decir sobre nuestro reivindicado yo realmente tengo un tiempo difícil creer que mis hombres son incompetentes. Así que esperen los inesperados. Y sabes lo que quiero decir con eso. ¿Crees que el infiltrator está de vuelta? No estaremos seguros hasta que encuentres esos mensajes y esperen mi suspición. Y si el Satchenegger me quiere salvar. ¿Qué? ¿Y es bueno? Uno de nuestros soldados dijo que se ve como si uno de nuestros los atajados le dio a Skynet. Eso solo suporta mi caso. A medida que sabes lo que está pasando radiomé. Tienes que acabe con el silencio de la radio. No importa un pico quién es Perry. ¿A quién es Perry? El orrido rinco. Es solo que eran personas. Pero se sorri... No. Ahora mismo no podemos permitir perder más tiempo. Misión completada. Excelente. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí. Por hoy día. Fue intenso el capítulo. La primera parte de puras conversaciones inútiles que van a ser editadas la mayoría. Y la segunda estuvo intensa. Estuvo de acción. Morimos tantas veces. Nos morimos como unas tres veces. Pienso que no habíamos muerto. O sí. Parece que sí. Bueno. En un live me morí. Pero como que lo corté y pasó viola. Pero sí. Ya habíamos muerto antes. Ya. Así que... Eso. Hay una caja ahora. Antes no estaba esta caja. Yo voy a pasar. La hice. La hice. Ya. Recuerde. Suscrirse. Si es que no estás suscrito. Comparte el videíto. Dele like. Por favor. No le cuesta nada. Es con el mouse. Usted mueve su mouse hacia abajo y pone la manito arriba. No le cuesta nada. No sea desgraciado. Sígueme en las redes sociales que están abajo. No lo ocupo mucho. Pero por si acaso. Ahí estamos compartiendo los videos y todo. ¿Qué otro? ¿Qué otro anuncios? ¿Anuncios? ¿Anuncios? No. No hay anuncios. Después los likes vamos a hacer anuncios. ¿Ya? Eso pues. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Mu 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 asca. Chao chao.